A Flash solo le queda un episodio, sin embargo, aún deben ocurrir una serie de eventos antes de que pueda terminar. El final está a la vuelta de la esquina para la serie de CW, que se encuentra en el último tramo de su novena y última temporada. El próximo episodio será el clavo en el ataúd para el Arrow Verso, que ha estado en su lugar desde el estreno de Arrow en 2012. Número 1. Reunión de Cisco con el equipo Flash. Sin duda, la mayor omisión de personajes de la temporada 9 hasta el momento no es otra que el Cisco de Carlos Valdés. Como miembro original del Team Flash y alguien que estuvo al lado de Barry durante siete temporadas, Cisco es sin duda un personaje que The Flash necesita para uno de sus últimos episodios, si no para su final de serie. Después de todo, no hay obstáculos narrativos para su regreso, ya que está vivo y bien en Star City. No está claro porque no se le ha utilizado todavía, pero es algo que la serie aún tiene tiempo de rectificar. Vale la pena señalar que una aparición sería apropiada para la historia, especialmente con su mejor amigo a punto de convertirse en padre. Número 2. Max Mercury conoce a Barry Allen. La temporada 8 de The Flash sugirió fuertemente que un velocista de DC Comics sería un miembro del Team Flash en algún momento u otro. Cuando Barry vio su pasado, presente y futuro en la Fuerza Inmóvil, hizo referencia a alguien llamado Max, como si esta persona fuera alguien cercano a él. Era una clara referencia a Max Mercury, un velocista de la edad de oro de DC Comics y el único miembro importante de la familia Flash que la serie aún no ha utilizado. Parecía que Max iba a aparecer en la novena temporada, pero esa posibilidad parece cada vez más improbable. Número 3. Zoom y Godspeed crean una alianza. Al presentar a Max Mercury, The Flash también prometió que Barry lucharía contra Godspeed y Zoom en 2024. Aunque el debut de Max puede que no se produzca, esta insinuación en particular tiene muchas posibilidades de tener una recompensa adecuada. Se ha confirmado que Terry Sears retomará su papel de Zoom en la novena temporada de The Flash. Ya sea a través de un viaje en el tiempo o de algún otro recurso argumental, el villano principal de la segunda temporada volverá para amenazar al equipo Flash una vez más. Y si la pista de la temporada 8 es una indicación, Godspeed podría estar allí para echar una mano. Número 4. The Flash tiene que explicar de dónde viene Kione. El episodio 11 de la temporada 9 de The Flash, titulado Un Nuevo Mundo, segunda parte, el blues, finalmente dio algunas respuestas al misterio de Kione. Pero aunque la revelación de la diosa explica muchas cosas, no aclara cómo fue creada. Como el padre de Caitlyn, un científico humano, creó un ser a nivel cósmico dentro de la conciencia de su hija no tiene sentido. Tal y como están las cosas, no hay una explicación que funcione para la existencia de Kione, dejando esta pregunta para uno de los dos últimos episodios de la serie. Número 5. The Flash necesita resolver el problema con la muerte de Caitlyn. El origen de Kione no es la única historia relacionada con su personaje. También está el asunto del destino de Caitlyn. A pesar de su importancia para la serie, el Team Flash se enteró de su muerte y terminó de llorarla en un solo episodio. La historia de Caitlyn se sintió incompleta, e incluso el propio Barry reconoció más tarde que toda la situación de Kione no parece correcta. Antes de que la serie termine, es necesario que vuelva a tratar sobre la muerte de Caitlyn y la traiga de vuelta, o al menos cierre la puerta a su arco en el Arrow verso de una manera satisfactoria. Número 6. The Flash tiene que cerrar el círculo de la historia del origen del rayo de Barry. Durante años, se ha teorizado que The Flash seguiría los pasos de los cómics clásicos y usaría un giro para revelar que el propio Barry era el rayo que le dio sus poderes. Sin embargo, eso no sucederá, ya que Grant Casting ha confirmado que el showrunner Eric Wallace estaba muy en contra de este final. Aún así, The Flash puede cerrar el círculo en lo que respecta al rayo, aunque de una forma diferente. A su regreso, Oliver Queen le dijo a Barry que el rayo lo eligió a él, lo que refuerza las teorías de que el final de The Flash volverá a ese momento y quizás responsabilice a un personaje en particular de su transformación en Flash. Número 7. The Flash aún puede saldar la desaparición de Barry en 2024. Como Iris mencionó en The Flash temporada 9 episodio 11, hubo una vez un temor de que Barry desapareciera. Esto se debe a una revelación en el episodio piloto de que Barry desaparecería en una crisis en 2024. Más tarde, la serie utilizó cambios en la línea temporal para ajustar la fecha y que coincidiera con crisis en tierras infinitas. Dado que The Flash se está acercando mucho a la fecha original de la desaparición de Barry, existe una posibilidad real de que la serie vuelva a tratar esta línea argumental como una forma de vincular el final con el principio de la serie. Número 8. Barry Allen aún no ha creado a Gideon. Introducida en la primera temporada, la inteligencia artificial que se encuentra en los laboratorios Star está directamente relacionada con la historia de superhéroe de Barry Allen. Desde el principio se confirmó que Barry la construirá en el futuro. Sin embargo, la serie se está quedando rápidamente sin tiempo para que Barry lo haga, lo que reduce las posibilidades de que sirva como un desarrollo importante de la historia. Pero, al menos, The Flash debería encontrar una forma de motivar a Barry para que construya a Gideon tras el final de la serie. Número 9. The Flash completará la galería de villanos de Barry Allen. La introducción de un nuevo capitán Boomerang, que en realidad lucha contra Flash, tapó un importante agujero en la galería de villanos de Barry Allen. Como resultado, la serie cuenta con todos los principales villanos relacionados con la historia del velocista Escarlata, excepto uno, Cobalt Blue. Desde el final de la octava temporada se sabía que la serie estaba preparando al villano de DC Comics para unirse a la Roverso, pero la novena temporada se ha tomado su tiempo para presentarlo. Pero como han indicado las dos primeras entregas del último arco, Cobalt Blue chocará con Barry Allen antes de que todo esté dicho y hecho. La incorporación de última hora del personaje debería suponer la tan esperada finalización del plantel de villanos de The Flash. ¿Qué esperas para el final de la serie? ¿La viste en algún momento? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.